Bueno, señores, arrancamos, arrancamos las informaciones. Señores, cuando la naturaleza está pendiente, la República Dominicana ha advertido en varias ocasiones que es un peligro el canal que están construyendo los haitianos en el río Masacre. Y lo han dicho en retiradas ocasiones que este canal podría provocar grandes inundaciones que afecten a Dajabón y a Juana Méndez. Pero no han recibido, no han recibido la debida atención a esta advertencia que han hecho. Y ahora se informa que hay preocupación porque cuando llueve y el río baja hondo, como decimos en República Dominicana, cuando las lluvias provocan inundaciones o provocan crecida de los ríos, cuando sucede esto, en esa zona viene el problema. ¿Y cuál es el problema? Que se tienen que paralizar los trabajos, que se tienen que paralizar los trabajos porque el río pasa reclamando su terreno allá en el canal que se construye en el área de Juana Méndez. Y precisamente ha llovido en Dajabón, hubo una crecida y ahí está el problema. Ahí está el problema que el río penetró al dique que están construyendo en Haití y afectó el trabajo del canal que se está haciendo en esa zona. Las fuertes lluvias registradas en la parte alta de la provincia de Dajabón ocasionaron la crecida del río Masacre, afectando los trabajos de construcción del canal que se edifica en la localidad de Juana Méndez, en Haití, tras ingresar agua a la obra donde funcionaría el dique de Toma. A pesar del rechazo de los intentos del gobierno dominicano para detener la construcción que pretende desviar las aguas del río Masacre, los haitianos han continuado la obra para forzar la detección y evitar que los trabajos del canal se realicen con ingredientes de construcción procedentes de la República Dominicana. El presidente Abinader dispuso el cierre de los pasos fronterizos con Haití y prohibió la exportación de materiales para la construcción de Haití. Según las autoridades, la construcción del canal viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de la Frontera de 1936. Miren, lo que han dicho mucha gente que vive en la zona de allá de Dájamo es que cuando el río Masacre haga una gran crecida como la que él sabe hacer, borraría el dique y el canal que están construyendo los haitianos. Eso dicen allá en Dájamo y ya hay problemas por las inundaciones que ha provocado en el dique esta crecida del río Masacre. Y dicen además que lo que está pasando ahora mismo es solo un aviso de lo que podría ocasionar el río Masacre con una de sus crecidas en ese canal. Y es una de las advertencias que ha hecho el gobierno dominicano de que la forma en que los haitianos están tratando de represar este río en esa zona es un peligro porque eso podría provocar una gran inundación en Juana Méndez y en Dájamo. Y eso es lo que los haitianos, lo que los dominicanos quieren prever. Pero los haitianos no han entendido o no quieren entender de que ciertamente la construcción del canal podría convertirse en un peligro para esas dos ciudades, Juana Méndez de Haití y Dajabón de República Dominicana. Vamos a esperar que este aviso que le está dando el río Masacre a Haití, ellos lo tomen en cuenta y se den cuenta que el río, como lo está haciendo ahora, en cualquier momento vuelve a reclamar su tierra. Y si el río Masacre le reclama a su tierra, no tienen otro camino que no sea entregársela. El río Masacre está haciéndole de la suya a los haitianos. Lo que no puede hacer el gobierno dominicano lo hace el Masacre en un momentito. Una crecida del masacre obliga a paralizar los trabajos y asusta a los constructores que ven como este río crece, crece y crece y baja con fuerza y reclama por aquí no es, por ahí voy yo. Esperemos a ver qué pasará. 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 Esperemos a ver qué pasará.